Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar precisamente otro más de la marca Hot Wheels y pertenece precisamente a la línea Green Speed y bueno, de hecho este lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me costó 3.000 pesos, me salió bien barato este autito, como la mayoría de los autitos tanto de Hot Wheels, Matchbox o de otras marcas de este mismo tamaño que he comprado y bueno, de hecho sin más que decir, ahora el video review se trata de la furgoneta Volkswagen y de Bass versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a esta furgoneta, como yo ya les dije, esta furgoneta es una minivan marca Volkswagen modelo y de Bass bueno, acá pueden verla, podemos ver que las cuatro ruedas de mi minivan totalmente eléctrica hacen que pueda deslizarse libremente y bueno, de hecho no lo compré como producto segunda mano, lo compré con caja incluida y bueno ahora a continuación les quiero reseñar algunos datos de este modelo y bueno, como sabemos se viene fabricando desde el año 2022 en el mes de junio y se viene fabricando y se sigue fabricando hasta el día de hoy recordemos que se fabrica en Alemania la planta de Volkswagen en Hanover que produce exclusivamente vehículos totalmente eléctricos y bueno está diseñado por Einar Castillo bajo la supervisión de Klaus Ciciora y bueno, es la plataforma que usa, es la Volkswagen Group MEV bueno, como yo ya le dije, es una minivan, pero no es solamente una minivan también es una furgoneta de ligera comercial o sea, una furgoneta de carga y además es de tipo, puede ser o para pasajeros o para carga ya sea minivan y furgón de carga respectivamente en el caso de la minivan posee cinco puertas y bueno su planta motriz es la siguiente posee dos motores APP posee dos motores modelo APP que son 310 y 350 y son de imanes permanentes sin cepillo de precisamente y bueno además tiene como potencia lo siguiente potencia de 200, 201 HP de tracción trasera no, 201 HP de tracción trasera 282 HP de batalla larga GTX de tracción total o sea, tracción integral 335 HP y además tiene batería su batería de 82 kWh y es de iones de litio precisamente, bueno bueno, eso son algunos bueno, y también cabe mencionar que este modelo está inspirado precisamente en el legendario en el legendario Type 2 o sea, el o sea, precisamente el tipo 2 o sea, la famosa combi o como quieran decirle transporter o microbus como quieran decirle y bueno bueno bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que el color que predomina en la carrocería de esta minivan totalmente eléctrica es el color amarillo con toques en blanco como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, podemos ver que el techo es completamente traslúcido y también lo es traslúcido el parabrisas las ventanas laterales y la ventana posterior también son transparentes podemos ver que tiene su limpio parabrisas simulado en la parte posterior y bueno no tiene simulado parabrisas en el o sea, no tiene simulado limpio parabrisas en el en el, como decirlo esto en el parabrisas frontal y bueno podemos ver que tiene simulado sus retrovisores sus espejos laterales o espejos retrovisores como quieran decirle podemos ver que tiene sus faros también simulados tiene detalle o sea, sus faros también simulados y detallados la el el logo de la marca Volkswagen lo tiene ahí detallado y ahí podemos ver la la parrilla también simulada y bueno podemos ver que tiene sus ruedas en cromado plateado sus 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 puertas también las tiene simuladas como ustedes pueden apreciar y bueno y hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo los asientos de los ocupantes y del chofer así como también el volante el tablero no tiene palanca de cambio porque lo como sabemos todos los vehículos eh todos los vehículos eléctricos son con una sola marcha eh precisamente y su transmisión es automática por lo tanto no se pasa no se pasa la marcha con eh con palanca de cambios eh los en los vehículos de este tipo y bueno bueno podemos ver que tiene el portón trasero el portón posterior simulado y podemos ver que tiene sus luces posteriores detalladas sin color rojo también simulado y y detallado está el logo de Volkswagen en la parte posterior el nombre del modelo eh debajo del mismo y el nombre del modelo también en lo que es la patente o la matrícula como quieran decirle eh muy muy bonito y aquí eh también tiene simuladas sus puertas así como también sus perillas sus cerraduras muy muy bonito este 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 furgón totalmente eléctrico y bueno y bueno finalmente para recomendar este este vehículo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Volkswagen a los fanáticos especialmente de la famosa Kombi también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de los vehículos eh así como también a los fanáticos de los vehículos eléctricos y bueno a los a los vehículos de todo tipo eh también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de la marca Hot Wheels y a los de otra marca de Autito Diecats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije anteriormente este lo compré en una pequeña juguetería en un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile como yo ya les dije al principio me costó 3000 pesos me costó súper barato y he querido siempre tenerlo desde la primera vez que lo vi y por fin lo tengo ahora aquí en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao